Hola, resulta que algunos usuarios están diciendo que la batería no les dura en el iPhone 16 Pro Max, ¡no hombre! Y es que esta misma semana han salido varios reportes de Reddit y también en los foros de MacRumors donde dicen que la batería no les dura absolutamente nada, que mejor se hubieran quedado con el iPhone 15 Pro, ¡no hombre! Lo curioso es que realmente a mí no me está pasando, pero ni poquitito, pero ni tantito, ¿eh? De hecho, desde hace un mes que salió hasta el día de hoy, podría decir que es todo lo contrario. La batería me ha durado cada vez más y más y más y me dijo, ¡ay, qué locura es esta! Me da que sus 10 horas de batería, sus 9, sus 8, pero con una carga al 75% más o menos. Pero bueno, que sepas que si la batería no te dura en tu nuevo iPhone 16, pues no eres el único. La pregunta es, ¿Apple lo solucionará con una actualización futura? Seguramente sí. Y este ya se viene iOS 18.1. Y es que de acuerdo a Mark Gurman y a todos los años anteriores cuando salió 17.1, 16.1, 15.1, sí, la próxima semana ya podría llegar la versión final de iOS 18.1. ¿Cuándo? El 28 de octubre parece ser la fecha más probable. ¡No hombre! Pero este está muy chido porque será una actualización histórica, como la que no vemos desde hace mucho tiempo. Bueno, histórica si tienes un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max o iPhone 16. Si no, pues será una actualización así, así, mira, así, así, chiquit, así, chiquit. Y es que claro, con esta actualización llega Apple Intervies. ¡Por primera vez! La novedosísima inteligencia artificial de Apple llega a nuestros iPhones, sí. Si tienes uno de los modelos más nuevos que acabo de mencionar, claramente está. Tendremos la nueva animación de Siri, las peticiones seguidas para darle una después de otra. Ay, que de repente te equivocas al dar instrucciones, no importa. Ya será posible con inteligencia artificial, tendremos los resúmenes de notificaciones, podremos borrar objetos de fotos gracias a la IA. Resúmenes de correos, resúmenes de mensajes, hacer memorias en fotos, reescritura que, ay, no me gusta cómo está escrito esto, escríbemelo de esta otra manera. Transcribir las llamadas telefónicas, nuevo enfoque de notificaciones importantes, todo esto gracias... Ay, qué bonito, ¿no? Por fin llega Apple Intel y es con lo que se supone que tendría que haber llegado el iPhone 16, sí. No, hombre, esto es histórico. Sí es que llegará a español, pero no llega a español, no, solo llega a inglés, sí. Claro, en iOS 18.1 solo llega esto a inglés de Estados Unidos. Si tú cambias de idioma tu iPhone, lo podrás usar y lo podrás probar y podrás hacer absolutamente todo esto que te estoy platicando, sin hacer otra cosa adicional. Tú dirás, bueno, y si no tengo un iPhone 15 Pro, ni un iPhone 16, o no sé inglés, ¿qué rayos va a llegar con iOS 18.1? ¿Hay alguna novedad? Sí, por supuesto que sí. Tendremos un nuevo botoncito del Bluetooth en el centro de control. Sí, claro que sí. ¿Tendremos? No, esto te va a explotar. ¿Qué es eso? No sé qué más tiene iOS 18.1. Claro, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas el video con las novedades de iOS 18.1, con las novedades de Apple Intelings de iOS 18.1, con la comparación de batería de iOS 18.1 contra iOS 18.0, porque claro, no te he dicho lo más importante por lo que llegamos a este punto, que es la batería. Algunos usuarios han reportado que con las versiones beta de iOS 18.1 ha mejorado muchísimo tanto la estabilidad como la batería, en los modelos de iPhone más nuevos, que no precisamente son el 15 Pro y el 16, sino tal vez el 15, el 14, el 13, aquí es donde ya viene la hoja. Así sí, así sí nos gusta el 18.1, aunque no tengamos nada de todo lo demás, vean. Eso sí, algo importante a considerar es que a pesar de que en iOS 18.1 salgan muchas funciones de inteligencia artificial, no son todas las que Apple realmente presentó en la conferencia cuando salió iOS 18.0. De hecho, ahorita saldrán las más básicas, pero faltan las más imponentes, las más increíbles, las más importantes. Image Playground, poder hacer imágenes con inteligencia artificial dentro de tu iPhone. Esto sí es un poquito más impresionante. Hitmoji, muero porque salga esta función, poder generar emojis a base de texto. Te da diferentes opciones y tú ya dices, ah, este emoji me gusta más y ya le picas y le mandas, no, está chido. Dibujo a imagen, tienes tu iPad, tienes tu Apple Pencil y dices, me voy a reventar un dibujo. Lo haces y luego puedes hacer que tu mismo iPad lo transforme a una imagen artificial gracias a la inteligencia. Y finalmente la integración de nuestro iPhone con ChatGP. Nativa, esto sería lo más increíble de la historia del universo, claro que sí. No llega, por lo menos con iOS 18.1 está previsto que llegue hasta iOS 18.2. ¿Cuándo? En diciembre de este mismo año. Aunque tal vez tampoco podremos probarlo porque no llega a español. Ya, por favor, apoloqueremos en español. En diciembre, junto con estas funciones, junto con iOS 18.2, llegará a otros países que también hablan inglés. Como Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá y esos en inglés. Lleguen en inglés, sí, 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 en inglés. Pero esto no es todo, aún faltan más funciones de inteligencia artificial que llegaran con iOS 18.3. Esperemos que aquí sí ya lleguen al español, que será hasta el 2025, como por ahí de enero o febrero, según Margo. Para ese entonces, es cuando Siri verdaderamente se transformará en otro nivel. Podrán entender nuestro contexto. Es decir, ahora Siri sabrá todo lo que tienes en tu iPhone internamente, calendarios, mensajes, Whatsapp, fotos. Y cuando le pidas algo muy en específico que solo tú sabes porque pertenece a tu vida personal, Siri lo sabrá. Porque podrá leer todo tu iPhone. No me cae, no te matas. Ahora Siri podrá ver lo que tenemos activo en la pantalla en ese mismo momento y hacer acciones sobre ese elemento. Y aparte, podrá generar acciones dentro de aplicaciones en específico, basándonos en cosas que solo nosotros sabemos porque aún entienden nuestro contexto personal. ¡Nada te mata! Aquí se llega la revolución Siri 2.0. ¿Cuándo? Pues 2025, ¿no? Todavía hay que esperar un poquís, un poquís. Así las cosas con Apple Intelligence, como ves, sí, me explayé un poquito. Solo te iba a hablar de que ya venía iOS 18.1. Pido perdón, pido, pido. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿habrá evento de Halloween, sí o no? No, yo aquí sí, ya estoy perdidísimo, ya no sé nada, eh, nada, ni me preguntes. Y es que ya se presentó el nuevo modelo de iPad Mini 7, ¿cierto? Cierto. Con lo cual podríamos pensar, bah, pues no va a haber evento porque Apple ya está sacando los nuevos productos en notas de prensa y lo pone ahí en su página y dice, ah, pues ahí, chécale, ¿no? Pero resulta que el año pasado sí tuvimos un evento de Halloween que fue específico para sacar nuevos modelos de Mac. Lo cual, según rumores, también va a salir este año. Entonces, ¿habrá evento de Halloween o no habrá evento de Halloween? Bueno, el evento duró media hora el año pasado y fue así cosita de nada, ¿eh? Así como de, ay, mira esto, mira esto, vámonos, ya se acabó. Sí, ya vámonos. ¿Puede ser que este año suceda otra vez? Sí. También puede ser que no, ¿eh? Finalmente, información del iPhone 17. Agárrate bien de la silla porque se vienen curvas peligrosas. Majin Buu no latina absolutamente nada, pero sigue sacando rumores y yo te los comparto porque al final están divertidos, ¿no? ¿Será que sí, será que no? El nuevo color exclusivo de los modelos Pro será el verde. Se ven horribles estos conceptos, ¿sí? Se ven feos, feísimos. Más feos que patear un bebé, ¿eh? A ver, tal vez son los primeros prototipos. Me gustaría que fueran verdes, sí, pero que se vean un poquito más chicles, ¿no? Un poquito más elegante. Esto que parece, parece un juguete de niño de 7 años, no, hombre. Pasémonos a rumores un poquito más fuertes, más sólidos de filtradores que dices, ah, no, hombre, este sí es un jefazo, este sí es un jefazo. Como, por ejemplo, Ross Young. Y aquí te tengo una buena y una mala. La mala. Durante los últimos años, Ross Young nos había dicho que con el iPhone 17 de este año iba a reducir la isla dinámica y que ahora iba a ser solo un agujerito porque el Face ID iba a estar debajo de la pantalla y así toda la cosa, ¿no? Pues resulta que ya no seguiremos con la misma isla dinámica en los iPhone 17 porque Apple todavía no tiene lista la tecnología. Mínimo, como mínimo, ahí para el iPhone 20. Prox, dijo Ross Young. Lo cual falta un montón. La buena, y aquí sí necesito que te sientes, ¿eh? Que estés en un lugar tranquilo porque puede ser que te desmayes después de que yo te dé esta noticia. Mira, estoy alterado. El iPhone 17 normal y iPhone 17 Slim, porque ya no habrá modelo plus, ahora será Slim Air, más lloradito, ¿no? Tendrán 120 Hz en la pantalla. No, 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 esto es histórico. No, por fin. ¿Por qué? Creo que voy a llorar. ¿Por qué voy a llorar? Sí, lloro, ¿eh? Sí, sí, sale esto, lloro, ¿eh? Tantos años que lo hemos esperado. Tantos años que te lo he pedido. Sí, parece ser que llegará en el iPhone 17 en el 2025. Físico, no, histórico, histórico. ¿Te imaginas que suban el precio de los iPhone 17 ahora porque traen 120 Hz? No, también sería histórico, ¿eh? Si te matas. Jeff Poo, otro analista, otro rumoreador, otro filtrador que le atina a bastantes cosas. Le anita, es que sí. Tendremos, y se sigue confirmando este rumor, un iPhone 17 Slim Air, delgadito, que reemplazaría al modelo Plus y de acuerdo a este filtrador tendrá una pantalla de 6.6 pulgadas. Tendrá un procesador A19, obvio, ¿no? Seguirá siendo de aluminio. Por la parte delantera será muy parecido a lo que tenemos actualmente, Isla Dynamic Arriba, Face ID. Pero aquí es donde viene lo más loco. Tendrá solo una cámara trasera de 48 megapíxeles y será un diseño, de acuerdo a lo que nos dijo este filtrador, completamente nuevo y diferente a lo que tenemos actualmente. ¿A qué se refiere con esto? No tenemos absolutamente nada de idea. Pero que nos digan esto, pues sí, siempre emociona, ¿cierto? Uy, se vieron ahora sí lo chido este año. Bueno, el 2025 ahora sí se vieron lo chido. Y también Jeff Poo dijo que el iPhone 17 Pro tendrá una cámara teleobjetivo de 48 megapíxeles. O sea que ahora sí ya las tres traseras serán de 48 megapíxeles. La delantera pasará a ser de 24 megapíxeles. Por fin, por fin, Dios santísimo. Ojalá que también mejore la calidad, ¿no? Y finalmente, RAM de 12 GB. ¡Wow! ¡Qué potencia mundial! ¡Wow! ¡Va a volar esta cosa, eh! Pero lo mejor de todo, y en este caso, contradiciendo a la mala noticia que dijo Roshon, que te acabo de platicar, nos dijo que la isla dinámica será más pequeña de lo que tenemos actualmente. ¿A qué se refiere con esto? No tengo ni la más remota idea. Pero se viene la Gordon 2025. Ahora sí se viene la revolución, el rediseño. ¡No, hombre! Ya me emocioné y todavía falta un año. ¡A kalau ventaja, nada más! Gracias.